El día de hoy les voy a presentar un tema de diseño gráfico llamado elementos básicos de comunicación visual. Este tema fue desarrollado por un autor de nombre Dondis en un texto que se llama Sintaxis de la imagen, donde él nos dice que el primer elemento de la comunicación visual es el punto. El punto nos sirve para medir distancias, nos sirve también para configurar una forma. Cuando este punto lo dibujamos en secuencia y en movimiento, da pie a la línea. Bien, esta puede ser segmentada, puede ser sinuosa, puede ser en espiral, en zigzag, puede también cambiar de dirección. Voy a dibujar varios tipos de líneas, sinuosa y recta. Este es el segundo elemento de comunicación visual, la línea. Cuando yo delimito mediante una línea, un espacio, genero el tercer elemento de la comunicación visual, que es el plano. También se conoce como contorno. Existen tres planos básicos. Uno es el triángulo, otro es el círculo y otro es el cuadrado. A partir de estos planos básicos, existe una gran cantidad de variaciones, que nos dan innumerable cantidad de formas. Otro elemento de la comunicación visual es el volumen. El volumen. Un plano requiere de dos dimensiones, el ancho y el alto. El volumen requiere de dos dimensiones, que es la profundidad. En esta imagen la logro mediante una diagonal que proyecta este plano hacia atrás. Voy a dibujar aquí este plano y tengo la representación de volumen. Para enriquecer el volumen, requiero de sombras. Este es otro elemento de comunicación visual. Para esto necesito una fuente de luz. Existen dos tipos de sombra. La sombra propia del objeto, que en este caso la represento mediante una saturación de líneas. Voy a poner aquí unas líneas, para que vean cómo se enriquece la percepción de volumen. También la puedo representar la sombra mediante saturación de puntos. En esta imagen, de línea pura, no tengo medios tonos. Y por eso utilizo el punto y la línea. El otro tipo de sombra es la sombra arrojada. O sombra proyectada también. Hay otro elemento de comunicación visual que voy a llamar textura. La textura, básicamente, es la cualidad de una superficie afectada por una fuente de luz. En este caso, si yo pongo algunos puntos, voy a percibir una diferencia de superficies en esta imagen que estoy generando. También puedo utilizar la línea para crear textura. Como en este caso. Un último elemento de comunicación visual es el ritmo. El ritmo es la repetición de un elemento en una composición gráfica de manera armónica. de tal manera que enriquezca mi gráfica, como lo estamos viendo en esta composición. Muy bien, acabamos de ver el tema de elementos básicos de la comunicación visual basado en el texto Sintaxis de la imagen, escrito por el autor Donis A. Dondis. Estos elementos son el punto, la línea, el plano, el volumen, la sombra, la textura y el ritmo. Gracias. Gracias.